de negocios en México. Rodrigo Pacheco es un periodista referente en el mundo de los negocios. Actualmente es el titular de Imagen Empresarial, programa de radio de grupo imagen que se transmite a nivel nacional y en donde se abordan los temas del mundo corporativo, la economía y las finanzas, con un enfoque fresco y dinámico y un fuerte énfasis de la información internacional de tecnología e innovación y su vinculación con la coyuntura en México. También es titular de la sección de negocios de los programas de radio de Pascal Beltrán del Río y Francisco Sea, que se transmiten por Imagen Radio. Colabora en Imagen Televisión para distintos noticieros en donde mantiene el enfoque fresco de información de negocios, economía y finanzas, sumando a la fuerza de reporteros de la sección del periódico Excelsior. Fue coordinador editorial de la sección Dinero del periódico Excelsior a cargo de uno de los equipos más grandes de información económica y financiera de México. Ha participado conduciendo programas y haciendo comentarios en Milenio Televisión y Proyecto 40. También ha impartido conferencias en varios foros y ha moderado sesiones con personajes como el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, el director de cine Francis Ford Coppola, el expresidente Ernesto Zedillo y el premio Nobel de Economía Paul Krugman, así como distintas figuras del mundo empresarial. Rodrigo es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. El tiempo es tuyo. Hola, muy buenos días. Pues la verdad, un gusto estar con ustedes esta mañana, un honor. Les agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, pues yo les voy a contar un poco, justamente, pues un tema más centrado en México, las distintas perspectivas que nos atañen. Ahora voy a compartir mi pantalla para que os pueda comenzar la presentación. Y pues realmente agradecerles, como les digo, la invitación a estar con ustedes esta mañana. La verdad es que es un foro espléndido y una espléndida conferencia la que acabamos de ver. Creo que ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya no hay más que me digan. Es correcto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues un poco lo que quiero plantear es si podemos hablar ya de un México post-COVID. Y bueno, pues de eso un poco les estaré platicando. Mi perspectiva, digamos, creo que puede resultar útil, sobre todo porque tengo la oportunidad de hablar con muchos de ustedes, con muchos líderes de empresa, con muchos emprendedores, con funcionarios, etcétera. Y voy a abarcar un poco los temas económicos, obviamente, pero también la coyuntura política y las coyunturas internacionales. Además, es un día muy especial, evidentemente, por la elección de los Estados Unidos. Entonces, bueno, lo primero que hay que saber es cómo llegamos como país. Y me he dedicado a hacer una serie de tablas con distintos indicadores. que, bueno, ahí se ven. Ahí no estoy teniendo a ver, pero pueden observar cómo ha venido la economía, pues prácticamente cayendo desde el segundo trimestre de 2018. Empezó a caer el ritmo de crecimiento. Luego vino 2019, en donde pues ya llegamos a la crisis del COVID con una economía, con una recesión, leve recesión, pero recesión, lo pueden ver en las distintas barras. Este es el trimestre trimestral en comparación anual. Luego vino el primer trimestre del año. Ahí observamos una caída de 1%, es decir, ya en 2020. Todavía el COVID nos está expresando en toda su fuerza, sobre todo porque en México y en buena parte del mundo, en México fue la última semana de marzo, abril y mayo, y es así que tuvimos el peor trimestre en la historia desde que se lleva registro, con una caída de más de 18%, y hace unos días se publicó la semana pasada, para ser exacto, la estimación del Producto Interno Bruto. Y como saben, bueno, pues fue un dato, el presidente presumió que fue positivo porque si vemos después del peor trimestre de la historia del mundo, del mundo, pues sí, del mundo y de México, el segundo contra el tercero, pues evidentemente hubo un avance del 12%, pero evidentemente la caída pues fue significativa. Estamos hablando de una caída de 9.8%, y si vemos el acumulado en lo que va de este año, en los primeros nueve meses del año, todavía una caída del orden del 8.5%, ya en una semana saldrá el pingo oficial, pero más o menos por ahí andaremos. Desde mi óptica estaremos cerrando este año con una contracción económica de entre 9 y 9.5%. A lo mejor si cierra fuerte el cuarto trimestre, cosa que dudo, en el que ya estamos, pues a lo mejor podríamos ver un 8.9% de contracción económica para este año. La Secretaría de Hacienda en su pronóstico dice que caeríamos 8.8% este año, no se ve por ningún lado que eso pueda ocurrir, y que el próximo año nos recuperaríamos 4.6%. Hoy publicó el Banco de México, justamente lo acaba de publicar hace una hora, le pregunto a 36 avias de análisis de los bancos, en fin, varios centros de análisis económico muy relevantes en México a 36, y en promedio están viendo que el próximo año estaríamos creciendo 3.2%, lo cual suena relativamente razonable si consideramos que tuvimos pues este enorme de brácle en la correcisión que ha tenido México desde 1932, y que probablemente estaremos en niveles 2019, pues por ahí de 2024, si nos va muy bien, 25 si no nos va tan bien, y niveles de 2018 pues sí estaríamos hablando prácticamente del 2025, estamos hablando de una década perdida, y en términos paper capita pues sí se habla de una década perdida, esa es la realidad de la economía mexicana, y así llegamos a la crisis del COVID, pues con una economía que ya estaba en una leve recesión, entonces, desde el punto de vista de la narrativa política, pues no dirán que fue el COVID y tal, la verdad es que, como saben, pues se tomaron algunas decisiones que no mandaron buenas señales, no se ha logrado generar tracción con la inversión, en fin, ha sido complicado, digamos, la economía de México, pues a partir de que entró la actual administración. Luego, hago unas tablas en donde, pues voy poniendo ahí distintos indicadores para darme una idea de las velocidades que lleva México, estos todavía no se han podido actualizar del todo, ahí ven los datos, por ejemplo, la impuesta nacional de ingreso-gasto del hogar 2018, que es el dato más reciente que tenemos, luego viene la pobreza, la evolución que tendencia lleva, rezago educativo, la informalidad, que es un tema clave, sobre todo porque es difícil que una economía pueda funcionar si tiene un sector informal enorme, y entonces, bueno, pues es importante considerarlo, y luego la última columna, yo no la puedo ver por los recuadros, pero se ve el dato más reciente del desempeño económico a nivel estatal, esto ya es segundo trimestre, es muy interesante porque ahí podemos ver pues cuáles son los estados que más han caído, y como pueden ver, pues este es el México avanzado, es decir, un México que hasta por lo menos 2019 iba con cierta velocidad, muy vinculado, por supuesto, al comercio internacional, a la vinculación que tiene México con América del Norte, con el ahora TNEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y en donde vemos pues entidades como la Ciudad de México, por ejemplo, que el ingreso promedio del hogar es 81% por encima de la media nacional, o Nuevo León, que además Nuevo León tiene una informalidad muy baja, a veces Nuevo León hasta antes de que se viera toda esta situación del COVID pues parecía una suerte de Irlanda, si uno ve los indicadores económicos de Nuevo León, pues tiene una informalidad muy baja si la comparamos con el promedio nacional, un sitio informal hay que decirlo, porque estos no solo son los tacos de la esquina, sino personas que laboran pero no tienen seguridad social, pero a lo mejor es un arquitecto, un autista. Luego, uno que seguro va a caer pues va a ser Baja California Sur, como pueden ver tuvo una caída de más de 40% en el segundo trimestre, es una debaca de lo que le está ocurriendo a Baja California Sur y también a Quintana Roo que estarán viendo son los dos estados que más cayeron de hecho en el segundo trimestre del año y no se ve la verdad cómo se van a recuperar rápido, sobre todo porque el sector turístico con lo que estamos viendo en Europa y en los Estados Unidos no se antoja fácil que en 2021 no se vaya a recuperar de manera bollante el sector turístico y esto va a dejar daños permanentes en la economía y vemos algunos otros estados. Si lo vemos en un mapa expresado pues así se ve, ¿no? Como pueden ver es el norte del país sobre todo, centro norte del país está la Ciudad de México que evidentemente es el componente más importante que tiene el producto intermoduco en México, estamos hablando del 16% luego viene ahí no se ve pero viene el Estado de México que representa otro más por ciento pero bueno pues el Estado de México está media tabla. Este mapa seguramente cuando tenga ya nuevos datos de cómo evolucionó la pobreza y cómo evolucionó el ingreso gasto de los hogares pues prácticamente podríamos decir que este México desapareció un poco porque el impacto económico que están sufriendo todos estos estados pues ha sido muy severo pero se van a recuperar más rápido aunque sí dudo la verdad y me da tristeza decirlo que Quintana Roo y Baja California Sur muy probablemente no regresarán a estar en el México que va a una mayor velocidad en algunos años porque va a estar complicado el tema turístico. Luego está el México intermedio como pueden ver ahí tenemos entidades que están a media tabla tienen indicadores mixtos entre más rojos hay indicadores que están más por debajo de la media nacional entre más azul que más por arriba por eso es que en el otro mapa se veían todos muy azules y por eso digo que son pues tres México o tres de las ciudades de México porque somos evidentemente el mismo país estoy dilequeado y eso también quiero destacarlo porque hay pocos países tan grandes como México somos un país de 130 millones de habitantes bueno llegando a los 130 millones que tengan tal cohesión económica no económica no evidentemente más bien social es decir todos hablamos español hay un 10 millones de mexicanos que hablan alguna lengua indígena pero en realidad somos un país relativamente cohesionado si uno lo compara por ejemplo con un India es un país en donde hay una lengua oficial hablan muchos inglés pero son 30 lenguas distintas entre ellos no se entienden es enorme son distintas regiones en fin habrá otros países grandes también como por ejemplo Brasil que también es relativamente homogéneo aunque tiene muchas variaciones digamos no quiero usar el término genético sino más bien étnico pero bueno el hecho es que México está relativamente cohesionado pero vemos este México que en lo económico no lo está y ahí vemos un México intermedio en donde creo que muchas de las entidades que estamos viendo ahí pues van a a pasar al México más bien que va más lento en general creo que el país va a ir más lento hacia adelante y si lo comparamos con estándares de 2018 pues no tiene ni caso todo estaría en el México más lento pero las velocidades con las que vamos a ir ascendiendo van a ser variables un estado que me que me sorprende mucho es Campeche por ejemplo que está en media tarde ha ido mejorando y además Campeche dentro de las economías estatales en el segundo trimestre fue de las que menos cayó aunque es un dato negativo severo pero cayó menos evidentemente esto está irradiado por ahora les voy a enseñar en el México que va más lento pues como se ve Tabasco que es extraordinario y luego otros como Guanajuato que uno pensaría ha estado viendo con mucho seguimiento comparando Puebla y Guanajuato y la verdad es que Guanajuato va relativamente con mayor capacidad de recuperación sobre todo porque las economías que están vinculadas a la exportación a la manufactura de exportación son las que van a avanzar más rápido desde una óptica estatal o sea por eso les decía que estos estados son los que van a salir más rápido de excepción de Quintana Roo y Baja California y bueno pues los intermedios algunos van a ir hacia abajo y otros van a mejorar cuando esto empiece pues a salir por ahí del 2024 y así se ve en el mapa es interesante y siempre pongo el mapa porque cuando uno ve Rodrigo ¿me escuchas? estamos en muchos problemas con tu audio a ver ahí ¿están escuchando? no como que se escucha atrás un eco muy estridente que impide que podamos apreciar tu voz con claridad a ver déjenme ver porque tengo aquí un plato pero a ver si ahí me escuchan un poco mejor y si no te voy a desconectar es igual a ver si ahí ¿qué tal me escuchan? excelente excelente gracias saben que tengo este micrófono que según yo está muy pro pero pues por lo visto no ya había hecho unas pruebas pero no no funcionó en esta ocasión bueno gracias Rodrigo continúa por favor gracias entonces espero que no se haya perdido demasiado pero básicamente lo que les contaba es que estos tres méxicos también tienen una expresión política importante porque si bien prácticamente todos los estados ganó Andrés Manuel López Obrador de excepción de Guanajuato fue el único que no ganó si es distinto el porcentaje con el que ganó en este México en el que estamos viendo en el México avanzado salvo la ciudad de México pues ganó con ventajas significativas pero fue menor digamos a lo que obtuvo en otras entidades del México que va más lento este México este México que están viendo aquí en pantalla en donde evidentemente pues vemos muchos estados que son los típicos sospechosos comunes desafortunadamente Chiapas Guerrero Huacaca que son estados que tienen un ingreso promedio de hogar muy por debajo de la media nacional imagínense y es importante saberlo porque a veces cuando uno está desde Monterrey pues el mundo se ve muy distinto México se ve como una suerte de les digo de Irlanda es un país emergente que va fuerte que es potente etcétera pero hay que pensar que por ejemplo una mujer indígena en Chiapas su ingreso promedio de hogar es 80% que la media nacional y eso estamos hablando del promedio porque evidentemente las condiciones son muy severas ahí se puede ver la pobreza 76% la informalidad por ejemplo en un estado como Oaxaca 80% y se va a poner peor obviamente porque les digo estos datos todavía no reflejan son los datos de informalidad de 2019 todavía no reflejan el impacto 2020 que es una catástrofe para muchas entidades y pues 8 de cada 10 imagínense en Oaxaca o en Guerrero pues están en el sector informal o sea quien trabaja quien tiene seguridad social los maestros y los que trabajan para el gobierno estatal y federal y se acabó o sea nadie es dramático y entender cómo el país va avanzando con una economía tan desarticulada en donde el 80% está en el sector informal pues hay que tenerlo en mente para poder entender el México en el que vivimos y poder tener perspectivas distintas y entender que son distintas velocidades que definen entonces realidades que incluso expresan en lo político en algunos de estos estados si sumabas a José Antonio Mid y a y a Ricardo Anaya y lo multiplicabas por dos no le ganaban a Andrés Manuel López Obrador de ese tamaño es y eso hay que entenderlo también porque luego cuando uno ve por qué pues hay cosas en donde reacciona la gente uno pensaría que la gente está más informada pues no hay muchos México y hay que decir que una de las características que tiene este gobierno ya hablaré un poco más de liderazgo de Andrés Manuel López Obrador pues es que tiene un pulso muy bueno sobre todo en muchos de estos México evidentemente cada estado si lo hubiéramos ya desagregado pues resulta que las ciudades evidentemente concentran mucho más riqueza aquí nada más me quiero detener en el caso de Tabasco que es extraordinario el PIB per cápita el PIB perdón del segundo trimestre de Tabasco porque subió 1.2% es o sea se ha destacado un poco pero es increíble evidentemente revisando ya como se desagrega fueron las actividades secundarias junto con la minería petrolera es decir la refinería de Dos Bocas que en mi opinión pues es un sacaso total desde el punto de vista de un proyecto de rentabilidad que se le están destinando 8 mil millones de dólares que no va a salir ni en tiempo ni en forma ni va a hacer lo que dijeron que iba a hacer pero que por lo menos en el caso de Tabasco en el sector de la construcción le está reportando creo que será digamos etéreo que bueno que creció a tasa anual no hay si ustedes si viéramos todo esto que les estoy planteando en términos del PIB del segundo trimestre en países no hay un país que haya caído 40% como le ocurrió o de los grandes por lo menos como le ocurrió a Quintana Roo y Baja California Sur por ejemplo en España cayó por ahí del orden poquito más que México me parece que 20% pero no hay uno que yo recuerde de los grandes les digo que haya crecido 1.2% en el segundo trimestre porque China creció en el tercer trimestre 3.9% pero bueno esa es otra historia entonces es el México así se ve entonces son México de tres velocidades ahora cómo se ve esto en términos de crecimiento regional así se veía antes de la crisis evidentemente como pueden ver el sur pues lleva una dinámica muy distinta a partir de 2014 se puede ver cómo el sur empieza a caer entendiendo que el PIB per cápita y ingreso gasto del hogar pues está muy por debajo ¿no? Oaxaca Guerrero Chiapas en fin varias entidades Hidalgo por ejemplo que va un poco mejor el norte evidentemente va mucho más rápido coinciden un poco estos los datos del Banco de México de las economías regionales el centro va relativamente que es el centro norte sobre todo que es el Bajío pues va con cierta tendencia porque está conectado a la región norteamérica y y bueno pues ya les mostraba el sur ahora esto es después del COVID y como pueden ver todo se fue al sur es decir todo cayó muy fuerte pero el sur todavía se fue peor ¿no? entonces aunque una de las digamos prioridades de esta administración es el sureste y se ve ahí en el caso de Tabasco la verdad es que se antoja bien difícil la situación se va a poner todavía más radical en estas entidades que ya les mostraba pues del sur de lo que califica geográficamente el Banco de México pero que los datos puros pues ahí les ponía el México que va bastante más dentro ahora ¿qué nos pasa con la crisis? este es un escenario en donde si caíamos 7% pues estamos hablando de 26 millones de mexicanos en pobreza extrema si caía 12 en 31 millones yo creo que estamos a la mitad por ahí de los 18 millones de mexicanos adicionales en pobreza extrema es un tema pues evidentemente muy fuerte que tiene consecuencias de todo tipo que ahora platicaré y luego ¿cómo se ve el mundo corporativo? estos son los datos del segundo trimestre de las empresas en México y ahí se ve claramente como por ejemplo los supermercados les fue relativamente bien en el peor trimestre en la historia económica de México se ven los Walmart la Comer, etcétera la tendencia siguió quizás en el caso de Walmart se redujo un poco ya en el tercer trimestre empieza el impacto algunas vinculadas con el sector salud se ve que en Oma en la Praga etcétera pues también con un resultado relativamente positivo unas muy exitosas y globales además como es el caso de Bimbo que además están muy diversificadas pues también enfrentaron un poco mejor la crisis una FEMSA ya estos son datos del segundo trimestre pero en el tercer trimestre pues fueron negativos evidentemente ya en los OXXOS tuvieron algún impacto o sea que está buscando yo creo que va a sobrevivir sin problema una empresa además bastante diversificada y luego las más negativas evidentemente están vinculadas al sector turístico se ven los grupos hoteleros pues eso les digo de verdad la están pasando muy muy mal como reflejo de ello los grupos aeroportuarios evidentemente que reflejan evidentemente el turismo Volaris que por lo menos está capitalizando ganando rutas Interjet que está prácticamente por desaparecer desafortunadamente Aeroméxico que está en concurso mercantil en fin y luego vemos algunas otras las departamentales que tienen que ver un poco con lo que han estado compartiendo en los conferencias anteriores pues la necesidad que tienen de transformarse rápido porque uno ve un palacio de hierro Liverpool o Samuels o incluso Electra y pues no sé cuál ha sido su experiencia han mejorado bastante pero esta crisis del COVID les hizo que tuviesen que avanzar pues en meses lo que tenían proyectado en años de hecho entrevisté más o menos en el segundo trimestre a Guil Obrero al presidente al director general de Walmart de México que es enorme y pues me decía eso que lo que ellos tenían pensado hacer en 2020 21 y 22 lo tuvieron que hacer más o menos entre marzo abril y mayo en términos de comercio electrónico lo digo de memoria pero me parece que ya el comercio electrónico por ejemplo para un Walmart ya significa algo así como el 4% de sus ventas que es enorme para el tamaño que tiene Walmart y bueno pues estamos viendo que el éxito fracaso radica en la capacidad de adaptarse en estos tiempos del COVID a un escenario pues que cambió radicalmente la tendencia de consumo catalizado digamos por esto que ya decía Pascal pues ya era una tendencia que hacia allá íbamos pero que en México se aceleró muchísimo y pues lo estamos viendo y probablemente llegó para quedarse lo que voy platicando con algunos líderes de empresas que pues por ejemplo platicaba con el director de DHL hicieron una inversión de 53 millones de dólares para comprar más caminos para repartir y me decía si se ve que anticipamos que se va a quedar digamos una tendencia de consumo más en el comercio electrónico que ya no se va a ir para atrás algo interesante si nos comparamos con Estados Unidos recientemente dos de las operadoras de centros comerciales en la Unión Americana se fueron a capítulo 11 de la ley de bancarrotas porque evidentemente desde hace varios años los estadounidenses dejaron de ir tanto al centro comercial y pues ahí está los Amazon por ejemplo sin embargo en México nunca lo vimos uno veía las fibras la fibra 1 y tal que están vinculadas a los centros comerciales y pues les va muy bien les iba muy bien hasta antes del COVID ¿por qué? porque para los mexicanos a diferencia de Estados Unidos nunca el mall se abandonó o el centro comercial porque decíamos si vais que son el centro de encuentro social como tenemos un desastre urbano pues el lugar en donde los mexicanos van a convivir y se sienten seguros se convirtió en centro comercial en vez de la plaza pública ahora después del COVID no estoy tan seguro si eso se va a repetir en los niveles que teníamos anteriormente sobre todo porque la comunidad del comercio electrónico y dado que algunos pudieron funcionar bastante bien pienso en Mercado Libre Amazon, etcétera pues va a hacer que muchos mexicanos a lo mejor ya no regresen muchos de clase media que no eran resistentes al comercio electrónico porque les daba miedo pues ya se les tuvo que quitar o de otra forma no pudieron consumir como lo venían haciendo sobre todo en centros comerciales los corner shops y todas estas nuevas entidades o los esfuerzos que hizo el propio Walmart entonces bueno pues un poco el mapa de lo que ha ocurrido luego viene pues lo más importante y es el tema del COVID que es lo que detona todo es una crisis inicialmente de salud que evidentemente se convierte en una crisis económica que afortunadamente no se convierte en una crisis financiera que eso es importante uno de los temas que sin duda hay que destacar es que no digamos México si uno compara la crisis de 1994 95 pues el tipo de cambio se depreció muchísimo el peso los mercados los bancos tronaron hubo que organizar el IPA para rescatarlos etcétera y eso sí hay que decirlo que gracias a la autonomía en parte del Banco de México pues ni tuvimos una depreciación tan terrible como la de ese entonces la banca está relativamente sólida sus índices de capitalización están 15% están en estándar global incluso por encima por otro lado también hicieron muy bien la verdad es que muy proactivos en atender digamos a los clientes en términos de la prórroga de pagos el diferimiento etcétera que en ese están y muchos de ellos si ven sus resultados del tercer trimestre los grandes IT y Banamex BBVA etcétera lo que hicieron fue generar reservas sacrificando utilidades y eso es lo que están haciendo pero se les ve bastante sólidos eso es importante pero bueno ¿por qué me interesa poner las muertes acumuladas? porque ya vamos en 90.000 ya creció un poquito más la curva y ahí pongo algunos países Etiopía Japón Indonesia Japón tiene prácticamente los mismos habitantes que México evidentemente tiene muchos menos muertes acumuladas Indonesia tiene casi el doble que México más de 200 millones de habitantes pues tiene menos de 10.000 personas muertas Etiopía es un país de 114 millones de habitantes y aunque uno pensara que en Etiopía se están reportando pocos casos y los multiplicamos por tres pues están muy por debajo de México ¿no? y pongo España ahí para darnos una idea se acordarán en marzo como uno veía España yo me acuerdo mucho la segunda semana de marzo estaba yo en la convención bancaria y veía lo de España y decía esto se va a poner complicado para México porque la velocidad con la que avanzó en España y se puede ver pues fue fue muy rápida en el caso de México sí se logró que fuese más lento pero pues esto ya estamos prácticamente vamos a llegar a los 90.000 ya superamos los 90.000 es un desastre la gestión de la pandemia en México porque por muchas razones ¿no? podríamos hablar largo no, evidentemente no soy epidemiólogo pero sí tengo muy claro esto y es que si uno ve la tasa de positividad de las pruebas pues México sale altísimo dice la Organización Mundial de la Salud que para pensar que estás haciendo suficientes pruebas por lo menos tendrías que tener una tasa positiva de 5% México ha estado ahí entre a veces subió hasta arriba de 50 pero luego baja a 38 luego subió otra vez a 40 41, 42 quiere decir que estamos haciendo muy pocas pruebas por lo tanto el dato de las muertes acumuladas pues es relativo porque evidentemente si no tienes diagnóstico pues no tienes estimado bien cuántas personas se murieron si haces digamos la tasa de muertes anuales ahí se puede ver más de Economist hizo un buen trabajo luego ya lo publicó por cierto también en Inegi claramente el COVID es la segunda causa de muerte en México solo nos supera el tema de la diabetes y pues evidentemente se subestimó muchísimo y por qué es importante el tema de las pruebas ya ven que Hugo López-Gatell el subsecretario dice que pruebas 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 y las pruebas por sí mismo no resuelven nada pero ustedes mejor que yo saben que sin puntos de datos pues no puedes tener diagnósticos y por lo tanto no puedes tener solución y entonces al no saber exactamente cuántas personas hay y privilegiar la capacidad hospitalaria y las camas vacías pues sí lo que genera son camas vacías pero pues muchas personas están muriendo en sus casas desafortunadamente ayer publicó el Excel por ejemplo que pues prácticamente el 70% de las personas fallecidas apenas habían terminado la secundaria que te habla mucho del México que ya veíamos pues que primero los pobres desafortunadamente en fallecimientos por COVID es una verdadera desgracia y un contrasentido en un gobierno que teóricamente tiene a los más desprotegidos en su foco de atención evidentemente es un fracaso total la verdad es que es realmente y eso también regresando al tema de los médicos que les ponía hay una enorme distorsión porque uno pensaría un gobierno que tiene más de 90 mil personas fallecidas por COVID y eso es el oficial habría que multiplicarlo por dos o tres es un desastre sería realmente impopular y lo que vemos es que no hay una cierta anestesia y porque es importante desde el punto de vista económico porque lo estamos viendo en Europa primero resuelves la salud y luego la economía porque si no resuelves la salud no hay confianza y el aceite que permite que la economía funcione es la confianza si las personas por ejemplo en Francia ya oí ayer una encuesta del Financial Times y decían que están previendo que en el cuarto trimestre pues la zona euro va a caer 1.2% es una desgracia total porque evidentemente al tener que reconfinarse los europeos van a perder la temporada de gasto más fuerte que es justamente pues este cierre de año sobre todo en el mundo occidental y pues van a estar cerrados por eso es que lo están haciendo tan fuerte tanto Francia como Reino Unido y Alemania para tratar de salvar la Navidad pero a ver que les queda es dramático en el caso de México yo creo que ya no vamos a reconfinar lo ha dicho el Secretario de Hacienda aunque yo lo diga sino porque no tenemos margen es decir estos países tienen un margen financiero distinto margen económico pueden generar programas de estímulo ya sabemos que ya en México no hubo absolutamente nada salvo lo que hizo el Banco de México para habilitar que la banca estuviera un poco más solvente que se prestara más dinero pero de ahí en fuera subo estos créditos a la palabra de 25 mil pesos que no sirven para nada y México sí destaca dentro de las economías del G20 como el único país que no aplicó medidas contracítricas lo bueno es que no se bueno sí se nos va a descomponer el perfil digamos del déficit fiscal porque evidentemente si ganas menos cuando ganas menos y por lo tanto se mantienen tus compromisos y pues eso va a generar un deterioro pero nada alarmante lo único es que pues hace mucho más difícil la salida de la crisis y uno ya veremos porque lo de Europa es complicado pero probablemente algunos países van a salir mucho más rápido que México y por eso veía revisar por ejemplo el FMI países como Brasil se piensa que ya estará recuperando sus niveles digamos 2019 por ahí de 2023 Colombia ¿no? algunos países que lo van a hacer relativamente más rápido porque se aplican las medidas contracítricas pero todo comienza y por eso me interesa mucho ponerle esta lámina pues porque si no resuelves el tema del COVID finalmente la temporada del fin de año nos va a tomar con un avance un crecimiento de la curva de contactos es importante y eso va a sacar la confianza sobre todo de los sectores que más gastan los sectores medios el centro norte del país que ya veíamos y pues eso va a ser más complicada la recuperación económica y luego la del turismo ¿no? porque quién va a querer venir a un país que tiene una un COVID incontenible y que además pues lo que más sabemos es que por más que va a haber ya el inicio de algunas vacunas en finales de este año probablemente pues realmente lo que yo veo a Bill Gates y a Anthony Fauci al técnico o al Gantel digamos así si funciona de Estados Unidos ya lo va a correr Donald Trump ahorita hablamos de eso y pues más bien hablan de que en Estados Unidos hacia el tercer cuarto trimestre ya estarían en condiciones de tener vacunadas una población un sector importante de la población y el mundo emergente pues 2022 vayamos pensando en el caso de México pues luego le roban las vacunas de la influenza entonces eso me hace muy escéptico la verdad y no tan optimista espero que lo hagamos bien hoy anunció Marcelo Obrard en la mañana que ya viene la de la vacuna china que es de una sola aplicación y bueno pues ahí todavía hay digamos alguna cosa por resolver luego está el otro tema coyuntural para México que es el asunto de la seguridad ya se fue el secretario de seguridad se va a competir por Sonora llegó Rosa Isela que estaba en puertos etcétera una persona de mucha confianza de AMLO pero lo que podemos ver es que pues evidentemente la tendencia de inseguridad no se ha transformado y si vemos que estamos enfrentando la peor recesión y nos acordamos de la crisis del 94-95 se acordarán que pues está correlacionado ¿no? estos son los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública o del Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde pues no se modificó la tendencia ¿no? es decir el problema de seguridad no se fue a ninguna parte desafortunadamente en homicidio doloso que es un buen indicador sobre todo porque tienes que hacer el acta de defunción y pues no se ve que haya ninguna estrategia de seguridad y ahora con el cambio pues menos la curva de aprendizaje ya se ve recorrido se antoja difícil creo que voy leyendo de Rosa Isela evidentemente no soy especialista en temas de seguridad pero no se ve tan mal pero pues ya venimos con un mal diagnóstico en una situación muy compleja para el país y lo que les decía si uno ve 94-95 pues ahí la inseguridad de México del país se disparó crimen común y pues no volvimos a contener los niveles hasta 2001 y luego pues ya vino todo el tema del crimen organizado y tal finales de Fox y principios de Calderón y pues eso es esto que estamos viendo aquí ¿no? es decir ya una tendencia incontenible en términos de homicidios y pues lo que se anticipa con esta enorme crisis es que esto no va necesariamente mejor así que ¿cuáles son las consecuencias sociales del impacto de la pobreza? pues una menor gasto disponible evidentemente de los consumidores porque además no solo son los pobres extremos que es digamos gente que tiene menos de dos dólares para vivir al día sino pues clases medias sectores enteros del México avanzado que les planteaba que van a estar por un momento pasando al México digamos que menos crece sectores familias de clases medias que pues empiezan a estar ya digamos en alguna de las dimensiones de pobreza evidentemente esto va a generar mucha presión social realmente me ha sorprendido mucho como digamos desde un punto de vista ya veremos los resultados de la próxima elección del otro año que ahorita les pongo una lámina pero uno pensaría que no había mucha mucho caso digamos para que Morena mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados sin embargo es extraordinario la capacidad digamos y el pulso que tiene que no se ha descompuesto más pero la presión social pues se va a manifestar y ya se está manifestando y luego la otra pues mayor inseguridad lo que ya les decía con respecto al 94 y esto es lo que les mencionaba viene la elección el próximo año son 15 gubernaturas ya lo que vimos en términos de Hidalgo por ejemplo en donde arrasó el PRI también en el norte pues nos dan una idea de lo que pudiese pasar pero es un poco más complicado no está necesariamente garantizado que Morena va a perder la mayoría en la Cámara de Diputados eso es clave porque ya vimos por ejemplo algunos pronunciamientos del presidente en términos de que va a echar atrás o va a intentar hacer una contrarreforma energética lo cual se ve muy complicado y lo cual evidentemente nos puede generar dolores de cabeza con nuestro principal socio comercial nuestro gran determinante y el motor hoy por hoy que tiene México que se llama Estados Unidos porque ahí exportamos el 82% de lo que producimos de lo que manufacturamos y también en el tema agropecuario 82% es el último dato el más reciente 8 de cada 10 turistas que vienen a México internacionales son de Estados Unidos las remesas que hoy salieron siguen de récord eso es extraordinario una desgracia porque son mexicanos que pues imagínense se van expulsados de su país por temas económicos y se van a las economías más grandes que son California y Texas son la 1 y 2 en Estados Unidos desde un punto de vista estatal y les alcanza para que estas economías sean las más grandes las que crecen además y les alcanza además para enviarle dinero a México o sea generan mucho valor en Estados Unidos y generan y les alcanza para enviar dinero a México imagínense si tuviesen las condiciones para producir lo que producen en México pues nada seríamos de ahí el enorme potencial que tiene nuestro país yo creo mucho en México en términos del potencial que tenemos y de lo que podemos hacer pero claro pues no la verdad es que cada que se jactan de ay tenemos reversos récords pues que desgracia porque son mexicanos que no pudieron encontrar mexicanos muy talentosos muy trabajadores que no encontraron las condiciones para quedarse aquí y generar desarrequeza en México es una desgracia y entonces viene pues nuestro gran determinante que ya les decía por todos lados Estados Unidos es fundamental para México y más ahora que lo que sí va creciendo si uno ve el PIB del tercer trimestre pues es justamente la manufactura la construcción ahora no pusieron la lámina por sectores pero la construcción le tomó la crisis de 2018-19 en la lona y luego vino el COVID y bueno pues eso ya es un desastre para el sector de la construcción y la manufactura es la que va más resistente se va recuperando hace un rato que les decía Guanajuato y Puebla comparaban cómo se recuperaron las dos ya no va a regresar en la lámina pero Puebla por ejemplo es la tercera economía estatal que más cayó después de Quintana Roo y California Sur y en cambio por ejemplo Guanajuato que es más o menos la misma estructura se recuperó más rápido ¿por qué? pues porque en Puebla por un berrinche yo creo político esa es mi interpretación se tardó más en considerar actividades esenciales al sector de la manufactura de automotriz es decir Volkswagen y pues eso ahí está el PIB ¿no? del segundo trimestre ya veremos pero ahí está relativamente claro y entonces regreso al tema de Estados Unidos las instituciones en mi opinión de Estados Unidos van a estar a prueba como nunca lo han estado como lo han estado en estos últimos cuatro años por esta razón cada que es la elección de Estados Unidos hago mi mapa del colegio electoral que es muy importante ¿por qué? porque el sistema político de Estados Unidos funciona con colegios electorales es decir cada estado tiene delegados que son votos ahí por ejemplo pueden ver California que es la entidad que tiene más votos en el colegio electoral son 55 y es importante luego en 2016 al mundo se le había olvidado pero por eso ganó Trump Trump pierde el voto digamos popular por dos millones gana Hillary casi tres millones según recuerdo gana Hillary Clinton el voto popular pero pierde el colegio electoral porque no fue a algunos estados que ahí podemos ver como Wisconsin como perdió también bueno Wisconsin Minnesota evidentemente perdió Florida Hillary en fin perdió varios entonces Donald Trump sacó si no mal recuerdo 306 votos en el colegio electoral y gano en esta ocasión y entonces todas las elecciones desde la de 2000 hacia mi mapita electoral no 2004 y pues este es mi escenario es decir una elección muy cerrada en donde Joe Biden tiene más oportunidad de ganar sobre todo porque si por ejemplo se lleva Arizona o Carolina del Norte que ahí los pueden ver tiene Arizona 11 votos en el colegio electoral y Carolina del Norte 15 votos en el colegio electoral pues puede perder Florida yo creo que Florida se la va a llevar a Trump ya lo veremos en estos días y bueno pues a ver que tan que tan solvente es el análisis en la de 2016 evidentemente no me salieron los números pero en las demás pasamos a llevar un gran track record ahí me escriben en Twitter que podrán ya lo estuve tuiteando ya me dirán ahí como se ve pero bueno creo que va a ser una elección muy muy cerrada si ven digamos en estos dos días que Trump gana Pensilvania que tiene 20 votos y Florida ahí sí es muy probable que Trump se reelija si no gana Pensilvania y Florida pues se ve súper difícil que lo haga yo les digo creo que va a perder en Florida y va a ganar algunos estados por ejemplo Michigan Wisconsin Illinois Minnesota y algunos otros Nuevo México pues es puramente demócrata y bueno y porque ya nada más les digo un dato adicional para entender el colegio electoral por ejemplo los 2 millones de republicanos que votan en California pues sus votos no cuentan digamos porque el conjunto de los votos como gana la mayoría demócrata los 55 votos en el colegio electoral se van íntegros al campo demócrata en el caso de Texas por ejemplo lo mismo los votantes de Austin que hay mucho demócrata pues no cuenta y se van todos íntegros al campo republicano ¿qué ha dicho Donald Trump? bueno pues que ha hecho guiños a la extrema derecha en términos de que estén atentos ya se menciona que no va necesariamente va a tratar de llevar a los tribunales los resultados en donde está muy contencioso y por eso puede ser muy complicado y pueden estar las instituciones a pruebas hace un rato antes de entrar mientras escuchaba la otra entrevista la otra conferencia de Pascal veía que el ejército el jefe del estado conjunto que es la máxima autoridad militar ya dijo que ellos son apolíticos y que no se van a meter para nada en la elección porque claramente imagínense que Trump que es una posibilidad muy tangible con todavía datos incompletos clama la victoria y dice yo ya soy el próximo presidente y en realidad no pues que van a hacer todas las instituciones estadounidenses en ese caso y bueno yo sí creo que van a sobrevivir esta situación en una de esas y el margen con el que gana Biden es amplio pues entonces incluso vamos a ver una recuperación en el tipo de cambio porque va a haber mucha seguridad va a haber más certeza en términos de la incertidumbre que se anticipa porque si están en un escenario como nunca Estados Unidos en términos de posibles conflictos civiles en términos de los digamos grupos que apoyan a Donald Trump de la extrema derecha muchos supremacistas blancos que pues ya lo hemos visto sabes que me ha sorprendido que no no todo el mundo está tan consciente pero el FBI hace unas semanas detuvo un grupo de extremistas blancos que pensaban secuestrar y juzgar a la gobernadora de Michigan que es demócrata y la querían ejecutar imagínense si eso hubiese ocurrido claro eso habla justo de las instituciones de Estados Unidos el FBI que los detuvo a tiempo y logró evitar que eso ocurriese pero es muy dramático nadie lo pensaría pero como que el mundo de repente está un poco anestesiado porque es un volumen de información enorme con el que estamos teniendo que lidiar entre el COVID la elección más México más todo lo que dice el presidente con sus conferencias de la mañana entonces bueno pues este es el escenario y creo que va a ser cerrado y va a ser un poco complicado en los siguientes días la otra gran tendencia es Estados Unidos versus China el siglo XXI se trata de esto Estados Unidos versus China ¿por qué? porque China surge pues como esta enorme potencia económica que ya es la segunda mayor economía del planeta y está destinada pues demográficamente hablando y si su primer cápita sigue recuperándose pues a ser la primera economía del planeta y a compartir digamos el mundo ya lo hace ya es así con los Estados Unidos y el nombre del juego en el siglo XXI se llama ¿cómo Estados Unidos y China se acomodan? ¿cómo Estados Unidos puede convivir con otra potencia global como es China? con características muy distintas podría haber ampliamente pero no me quiero colgar demasiado pero ese es el nombre del juego y eso es lo que hay que entender un dato por ejemplo el segundo socio comercial de México por volumen el primero es evidentemente Estados Unidos por una amplia mayoría margen y el segundo socio comercial de México se llama China tenemos un déficit comercial importante con China más o menos el volumen de comercio anda por los 80 mil millones de dólares entonces que ya llegó a 90 mil no es muy claro porque no se publican de manera tan factual las cifras pero México les exportamos a China cerca de 5 mil 6 mil millones de dólares y el resto lo importamos porque evidentemente son muchos bienes intermedios que se van justamente en las cadenas de valor de la región norteamérica por el T-MEC que eso es parte de lo que buscó modificarse un poco con las reglas de origen y tal pero este es el nombre del juego China China y su acómodo ya nada más les doy un dato muy breve y ya pasó a lo siguiente y es Henry Kissinger decía este gran fue secretario de Estado en tiempos de Nixon muy odiado en América Latina por el tema de Chile pero un tipo muy brillante y él tiene un libro que se llama La diplomacia y dice Henry Kissinger que digamos el siglo XX estuvo definido por la unificación alemana que rompe el sistema de equilibrios en Europa Francia Reino Unido y Rusia y en ese surgimiento se desacomoda todo y se da la primera y la segunda guerra mundial que terminó con una bomba atómica y dice bueno eso palidece con respecto a lo que implica no en lo funesto sino en lo que implica la magnitud del surgimiento de China por demográficamente estamos hablando de 1300 casi 1400 millones de seres humanos que además China pues ha logrado sacar de la pobreza en la historia de la humanidad no había ocurrido más o menos unos 800 millones de personas y contando y algo extraordinario es el dato del crecimiento económico del tercer trimestre de China que fue positivo a tasa anual es increíble lo que ha ocurrido con China y bueno pues hay toda una discusión que estoy siguiendo muy atento en términos de como China si cerró Wuhan la puso en cuarentena pero los vuelos seguían saliendo y pues eso no ayudó mucho al resto del planeta pero bueno es una historia que veremos desarrollarse pero ese es el nombre del juego y el otro nombre del juego que ya decía Pascal muy bien se llama inteligencia artificial que además por cierto les recomiendo mucho un libro de Guy Fowle que se llama AI Superpowers y ahí se entiende geopolíticamente lo que implica la inteligencia artificial y qué condiciones tienen que tener los países para convertirse en una potencia los dos países que en escala tienen las mejores condiciones pues se llaman Estados Unidos y China con aproximaciones distintas él habla de cinco condiciones que tienen que tener los países para estar bien posicionados en esto habla de evidentemente datos muchos datos ahí por ejemplo dice voy a abundar un poco por quienes son ustedes dice que las menores restricciones en términos de los datos personales que tiene China pues le da una ventaja porque puede conectar más puntos de datos y eso ayuda mucho a los modelos entendiendo que la inteligencia artificial es el paraguas digamos que agrupa una serie de tecnologías en segundo lugar habla de la masa crítica de científicos de datos no solo los grandes y los muy brillantes sino la masa que va a programando y articulando estas tecnologías y ahí evidentemente tanto China como Estados Unidos tienen muchísimo talento otros países que no tienen la masa crítica tan grande pues Canadá Corea del Sur etcétera que también están relativamente bien posicionados Israel pero pues es un país muy pequeño la otra es les decía pocas restricciones con los datos científicos de datos masa crítica es decir muchos puntos de datos es decir poblaciones grandotototas pues ahí China y Estados Unidos también se distinguen otro tiene que ver por supuesto con el ecosistema emprendedor es decir qué tan vibrante es el ecosistema emprendedor de una nación que permite iterar ideas y que surjan pues digamos nuevos Ubers pero de la inteligencia artificial y pues eso sin duda lo tienen los dos países con distintas estructuras por eso les digo que el libro de Kai Fuli es realmente sobresaliente geopolíticamente hablando como lo entiende y por último por supuesto se refiere al capital de riesgo es decir qué tanto financiamiento hay para estos emprendimientos y por lo tanto para que surjan estas ideas disruptivas y pongo esta lamina porque para mí la forma de explicarlo digo ya lo abundaba muy bien Pascal pero creo que es como cuando estamos si esta plática estuviera en 1993 y les dijera fíjense que ahí viene una cosa que se llama el internet y lo va a modificar todo y si se acuerdan en 1993 cuando esto apenas iba empezando el buscador era el altavista el navegador era Netscape la gente decía o sea digamos si yo hablaba en ese entonces con un empresario de 45 o 50 en una posición de liderazgo decía si verdad soy un mi sobrino va ahí al tech y se conecta y sin embargo ya para el año 2005 lo había cambiado todo y hoy no podrías entender ningún proceso ya lo digas económico político social personal sin internet lo primero que hicimos esta mañana pues fue consultar nuestro teléfono nuestras relaciones personales esta conferencia se desarrolla gracias al internet bueno estamos en el equivalente a 1992 93 con la inteligencia artificial y es el internet nada más que la velocidad es mucho más rápido porque lo que ya decía Pascal que es clave es el carácter exponencial de cómo evolucionan estas tecnologías y cómo lo están cambiando ya todo esto no es el futuro es el presente ya lo estamos viendo en múltiples aplicaciones que no nos damos necesariamente cuenta pero que sí creo que es fundamental entender no importa el emprendimiento o la empresa cómo esta tecnología y es por eso me regreso al 92 uno tendría que pensar en el 92 qué le va a hacer el internet a mi negocio y cómo puedo tener una posición defensiva o ofensiva evidentemente ideal pues sería tener ofensiva porque ser defensivo en una tecnología así pues no tiene mucho caso pero siendo México por ejemplo ahora que pienso en el tema de FEMSA pues si uno ve los changarros son resistentes uno pensaría que con el internet a lo mejor se iba a generar economías de escala y se iban a concentrar ahí están los OXO justo lo mencionaba pero pues ahí siguen los changarros pues son persistentes porque bueno pues va a ir penetrando distintas capas pero creo que la inteligencia artificial justamente al ser exponencial su evolución pues lo va a transformar todo antes de que nos demos cuenta y otra forma de verlo exponencial que les digo lo explicaba muy bien Pascal pues es si uno estuviese en un cubo y se empieza a llenar de manera exponencial pues primero vería uno un milímetro luego dos milímetros y así exponencialmente cuando uno dijera ups ya estoy en problemas a lo mejor el agua le llegaría a las rodillas en el segundo siguiente le llegaría a la cintura y en el segundo siguiente uno ya se estaría ahogando esa es la velocidad de la inteligencia artificial y pongo esta lámina porque ese persona que está ahí como cavando pues es México discutiendo si deberíamos hacer una refinería o no y ahí viene la ola que está a nuestra espalda y la discusión del país es que si el carbón y la CFE que si la energía que sin duda hay una buena discusión de que tiene que ser renovable y tal y cómo se cambia la matriz energética pues ahí estábamos discutiendo que si que si nos pide perdón España o que si construimos una refinería de 8 mil millones de dólares mientras lo relevante pues es esta enorme ola que lo va a transformar todo ya lo está transformando todo y que por lo menos desde una óptica privada con lo que tenemos que hacer no nos va a alcanzar lo que plantea Kai Fuli en términos de diseñar una estrategia país para estar bien posicionados pues lo tenemos que hacer desde se tiene que hacer desde el sector privado y ahí cada empresa tiene que pensar primero entender así no hay que ser experto pero entender a qué se refieren estas tecnologías y cómo va a intersectar a mi negocio y cómo lo va a transformar y qué voy a hacer al respecto en dónde me voy a posicionar dónde lo puedo utilizar dónde puedo sacar ventajas etcétera porque así como internet lo cambió básicamente todo así la inteligencia artificial lo está transformando ya todo y luego en tres áreas defensivas desde un punto de vista puramente económico evidentemente las tecnologías de la información la manufactura ya les decía en México industrias creativas sin duda ahí agregaría es que es pequeña como porcentaje del PIB pero las posiciones agropecuarias les van muy bien han estado creciendo muchísimo en México son muy resistentes y algunos resultados vemos ya estos son del tercer trimestre pues Amazon crecimiento de 35% Microsoft 13% ya no creció tanto pero venía mejor en el segundo trimestre y un Netflix es decir tecnologías de la información creativas no puse los de mercado libre que me gusta mucho porque también tiene un crecimiento y es latinoamericana una empresa que por cierto mercado libre vale lo mismo ya en términos de valor de capitalización de mercado que América Móvil que es la de Carlos Lindem la mayor operadora de telefonía celular una de las más grandes del mundo y la más grande en América Latina y de ese tamaño es la innovación veía un dato que me parece indispensable porque a veces tenemos estas discusiones de si hay que innovar y entonces tal bueno veía por ejemplo en el caso de Facebook en el tercer trimestre ahorita estaba sacando el dato invirtió en los primeros nueve meses del año 13.240 millones de dólares en investigación y desarrollo 13.240 millones de dólares ¿cómo dimensionarlo? pues hagan de cuenta que 13.940 millones de dólares el valor de capitalización de CEMEX con todas sus plantas en el mundo su operación en Europa en Estados Unidos que ya es su principal mercado en México que es la mayor cementera lo es también en Estados Unidos es de las más grandes del mundo ahí compitiendo con la Fars y Holsen o sea con las dos fusionadas y FEMSA digo CEMEX vale la mitad que lo que invirtió en investigación y desarrollo una compañía como Facebook por eso es que en tres años cuando todo lo que hagamos tenga que ver con Facebook o Amazon vamos a decir ah, ¿cómo innovar estos empresas que hay innovadoras son brillantes? no es que lo que hacen es que ponen en su presupuesto investigación y desarrollo y cuando tú destinas en el caso de Facebook que es el 22% de sus ingresos de estos primeros nueve meses del año en el caso de Amazon ellos invirtieron ellos no le dan investigación y desarrollo lo ponen como contenido de innovación o algo así y ellos invirtieron 26 mil 191 millones de dólares es decir el 23% de sus ingresos y entonces cuando Amazon el día de mañana veamos sí como no les dije 23% más bien como el 11% cuando Amazon sea pues todavía más innovadora la nube tenga soluciones increíbles tengan sus satélites con las constelaciones tipo SpaceX porque hay que recordar que no es de Amazon pero si es de Jeff esos Blue Origin compañía que manda también carga al espacio como SpaceX la de Elon Musk y tengan constelaciones de satélites que te dan internet desde el espacio y tal y además tengan los drones que te entregan en tu casa entonces ah, sí, va son brillantes no, lo que hacen es que lo ponen en investigación y desarrollo Netflix estaba revisando 1,342 millones de dólares se dedican solamente al contenido pero justamente ya en lugar común hablar de cómo Netflix desplazó incluso le ofreció a Blockbuster comprar y tal estas tres que yo creo que ya debemos superar pero webcasting lo que se tiene muy claro es que es una ecuación de contenido sin duda por eso decían las empresas creativas o sea, digamos el contenido creativo la creatividad per se y por el otro lado la innovación ¿no? y por eso pues está muy bien lo que podemos discutir de innovación pero la pregunta es ¿cuánto destinas en el presupuesto de tu empresa a investigación y desarrollo? no, el típico porque luego es muy común en México que decimos ah, no pues es que sí, nosotros somos muy innovadores fíjate que el otro día uno de los que están en la línea de producción le encontró ahí una manija la transformó sí y está patentada no y salió como parte de un presupuesto asignado para puramente para investigar e innovar ah, no o sea, lo hacemos de manera orgánica no, la verdad está muy bien y sí sin duda los mexicanos somos muy creativos prueba de ello de verdad lo digo pues la potencia que somos en manufactura porque si uno platica con los líderes del sector automotriz o de lo que ustedes digan el otro día entrevistaba al director de Intel y me decía justo eso me decía oye el centro que tenemos que cumplió 20 años ahí en Guadalajara bueno en Zapopan pues es de los que más está creciendo y lo dijo el CEO de Intel a escala global y tal sí, somos muy innovadores muy creativos somos talentosos arrojados los mexicanos cuando estamos en las condiciones adecuadas y por eso digo el tema de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que nos mantienen a muchos por lo menos a muchas familias bueno a mí no pero a muchas familias sí y como país en parte sí pues es porque no sistematizamos la investigación y desarrollo y cómo se sistematiza ponle un presupuesto no les digo que le pongan el 22% que le pone Facebook pero por lo menos sí más de 1% porque casi les puedo asegurar que se van y revisan cuánto dedicamos a investigar y desarrollar es un porcentaje muy bajo en general en las empresas en México y de ahí que somos un país poco innovador de gran potencial sin duda pero bastante poco poco innovador y si no resolvemos esa ecuación pues no vamos a estar en el siglo XXI como tenemos que estar en esta tendencia que es pues justo la inteligencia artificial que ya les decía y no solo eso sino todo lo que está cambiando entonces bueno regresando a algunos datos concretos en inversión extranjera directa es relevante que México por esto que les decía que es la gran tendencia Estados Unidos China México está muy bien posicionado porque tenemos el T-MEC eso hace que mucha inversión o cadenas de valor que están afincadas en China no es que se están yendo necesariamente totalmente de China pero muchas de ellas sí se han dado cuenta que hay que tener redundancias y si tú quieres producir manufacturar en la región norteamérica en la estructura de costos y condiciones condiciones es complicado pero en la estructura de costos por lo menos y buenas condiciones logísticas para estar en la principal economía del planeta que es Estados Unidos se llama México no hay otro lugar aquí algunos datos nada más de la venta de coches ya va a salir la de octubre todo precio ahora ya casi estoy cerrando para que no piensen que me voy a quedar aquí toda la mañana hay un pensador que a mí me gusta mucho fue inversionista matemático libanés medio loco políticamente muy incorrecto pero que a mí me parece muy relevante para estos tiempos más todavía y él dice es el famoso seguramente muchos de ustedes lo han leído por quienes son que es el Black Swan el cisne negro es decir hechos de poca probabilidad de gran escala que lo cambian todo tiene un libro muy bueno que se llama Black Swan tiene otro que se llama Anti-Fragile o Anti-Fragile muy bueno también uno que me gustó mucho distinto que se llama Piel en el Juego o Skin in the Game que explica es la mejor explicación que he visto de por qué la atracción de Donald Trump además del populismo y otras cosas bueno entonces él dice que hay tres cosas lo que sabemos que sabemos lo que sabemos que no sabemos y lo que no sabemos que no sabemos que es lo que transforma todo entonces ¿qué sabemos? ¿qué sabemos? pues que las decisiones político-ideológicas están por encima de los criterios económicos en México en esta administración es así lo sabemos que lo sabemos que la estrategia de salud pues está muy equivocada ya les presentaba pues somos pocas pruebas no se hizo grandes campañas con respecto a la utilización del cubrebocas yo creo que es muy relevante sobre todo por lo que viene en materia económica estamos en un país cada vez más polarizado les planteaba ahí el tema de la elección que viene el próximo año y pues todos los días en la mañana el presidente justamente pues se mueve en una dinámica de polarización porque además siendo un liderazgo carismático funciona bien cuando no puedes institucionalizar y ahí está todo el episodio de Morena pues lo que requieres es generar un enemigo común que te da unidad de propósito y que te ayuda a ir navegando y es un poco lo que explica me podría haber extendido pero como no son tan políticos no vamos de tanto en eso pero pues sí la polarización tiene mucho sentido que la relación con el sector privado es turbulenta pues se reúnen de vez en cuando yo creo que Carlos Salazar con el margen de maniobra que tiene pues hace lo mejor que puede yo no creo que la mejor estrategia sería un rompimiento del sector privado con el gobierno federal con el presidente ¿por qué? pues porque si eres el sector privado y te peleas con el presidente y ganas seguro perdiste porque no quieres o sea el sector privado no debería derrotar al presidente por el contrario entonces lo que tienes que buscar es puntos de contacto constructivos es una discusión larga compleja porque hay una frontera muy difícil entre sumisión y diálogo y a veces esa es confusa y no es nada sencilla y de ahí que pues en el margen de maniobra que tiene creo que hacen lo que pueden desde sobre todo las estructuras del liderazgo del sector privado ahí Copalmex pues destaca ¿no? que ya ven un relevo pero bueno y que la estrategia de seguridad que es tan relevante para México también muy vinculada al tema económico pues es errática improvisada y pues las muestras los datos ahí están por un lado temas como el que vimos en Culiacán que acaba de cumplir un año o el presidente saludando a la mamá del Chapo y al mismo tiempo el desafío del cartel Jalisco Nueva Generación con el ataque que hubo aquí con el secretario de seguridad pública de la Ciudad de México inédito en fin ahora ya se fue el secretario de seguridad a competir por un tema político muy muy difícil la estrategia de seguridad y eso me lleva a lo siguiente lo que sabemos que no sabemos pues que sabemos que no sabemos cuándo se va a contener el COVID en México les digo pues si no nos roban las medicinas y la vacuna avanza relativamente rápido etcétera si son muy sortudos pues a lo mejor tercer trimestre cuarto trimestre del próximo año si no es que ya de plano hacia el 2022 porque no se puede sobrestimar la incompetencia ¿cuándo es la salida de la crisis económica? 23, 24, 25 o 26 pues tampoco sabemos que no sabemos necesariamente ese dato la eficacia de los contrapuestos institucionales que es clave que tanto por ejemplo la corte se acordarán el pues ahí la maroma acomodo que tuvo que ser la corte con el tema de la consulta de los expresidentes en fin muchos temas el Banco de México que ese de verdad cuando vean un banquero central así del Banco de México abrázalo y denle las gracias porque de verdad que el papel que tiene el Banco de México es fundamental y dudo mucho el presidente en eso quiero destacarlo ha sido muy respetoso del Banco de México con todo y todo y los dos miembros de la junta de gobierno que él nominó son de primer nivel Jonathan Aker que me parece uno de los mejores economistas que tiene México y Gerardo Esquivel que a pesar de que era un subsecretario que parecía muy ideológico la verdad es que ha actuado pues digamos con puro criterio económico lo que debe ser un Banco Central entonces ahí funciona pero el INE por ejemplo pues también ya ven todo el episodio con México Libre ¿Quién ganará radicales o moderados? No digo en las elecciones dentro del propio gabinete tienes a personajes pragmáticos como puede ser Marcelo Ebrard que bueno pues ya el que haya ganado Mario Delgado te da una idea de que en esa parte ganaron un poco los moderados o pragmáticos otros como el secretario de Hacienda que también es moderado como Alfonso Romo etcétera que ustedes sobre todo en Cotterrey tienen una visión muy particular de Alfonso Romo porque lo conocen tiempo atrás todos lo conocemos pero bueno pues finalmente es alguien que busca generar más puentes con el sector privado que no con todo y lo que digan y otros más radicales como una secretaria de energía en fin visiones no necesariamente racionales más ideológicas y el propio presidente que bueno pues ahí entiendo la balanza ¿cuál va a ser el resultado electoral en Estados Unidos? pues sabemos que no sabemos yo ya les planteé ahí cuál es mi hipótesis que por cierto nada más en el mapa electoral no es que me inventé los votos y las tendencias simplemente veía el promedio de las encuestas les descontaba un margen de error porque creo que hay mucho votante por Trump que no lo dice porque en las ciudades en Estados Unidos es políticamente incorrecto decir que alguien va a votar por Trump familias se rompen por menos que eso y por otro lado viendo la tendencia demográfica porque evidentemente a veces se sobredimensiona por ejemplo el voto afroamericano ¿no? las personas de piel negra porque en realidad cuando uno ve los estados swing o sea los estados clave por ejemplo Pensilvania o por ejemplo Cayo pues resulta que el porcentaje pues es muy bajo entonces no es el fiel de la balanza o el voto latino fiel de la balanza por ejemplo las mujeres urbanas ¿no? de los suburbios más bien por eso Trump decía hay mujeres de suburbia ámenme ¿no? háganme caso ¿por qué? porque a ellas pues no les ha gustado donde sea el vicepresidente y es ahí en donde eso es lo que hay que considerar entonces no nada más son las encuestas es ver la composición digamos demográfica y luego revisé el histórico de cómo han venido votando estados como Wisconsin que había sido demócrata desde hace por lo menos tres administraciones atrás y que perdió Hillary en la última elección de 2016 ahora lo importante ¿qué no sabemos? ¿qué no sabemos? y ahí están los cisnes negros que dicen así talé por ejemplo un cisne negro típico clásico el 11 de septiembre si esta conversación fuese en agosto de 2001 y yo les dijera oigan fíjense que va a haber unos árabes unos de ellos de Arabia Saudita y de y con vinculados a Al Qaeda que van a subirse van a secuestrar varios aviones de manera simultánea y los van a estrellar contra las Torres Gemelas otro contra el Pentágono uno iba contra el Capitolio de la Casa Blanca y lo derribaron antes yo no lo digo o sea como polícola sale Bruce Willis a lo mejor pero la verdad está jaladísimo que se caigan las Torres Gemelas no eso no va a ocurrir cortea ocurre baja probabilidad gran escala si ocurre lo cambia todo y eso es lo que nos dice Taleb no es imprevisible porque justo por ello no sabemos que no sabemos pero hay que tener estructuras y lo pienso sobre todo en el mundo del emprendimiento eso explica en parte la estructura de los fondos exitosos de capital de riesgo es black swans es decir positivos digamos hechos de poca pluralidad gran escala ¿tú crees que un Uber va a funcionar en México? no no creo porque en México somos bien desconfiados ese coche está terrible yo no creo que la gente quiera poner la dirección de su casa para que un modo que no conoces te subas a su coche que miedo y te lleve a tu casa no no creo bueno ¿quién sabe? si le pegas gran escala y ahí está el valor de capacitación de Uber o de un Airbnb uno no pensaría que ese modelo de negocio funcionaría en México si se los hubieran pinchado a muchos de ustedes un Uber o un Airbnb hubieran dicho no 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 creo es que no está difícil y luego pues ya ve entonces en los negocios digamos hay que tener estructuras de cisne negro es decir estructuras poco frágiles en donde nuestra fuente de ingreso esté diversificada etcétera podríamos abundar mucho en esa parte ¿qué es un cisne negro? o digamos ¿qué sabemos que no sabemos? si habrá enfrentamientos civiles en México o Estados Unidos por lo que ya les desea polarización etcétera insurrecciones o magnicidios desafortunadamente pues esto es una realidad no está en el panorama pero si súbitamente aparece pues lo cambia todo ¿no? tanto el presente ahora veo que ya tiene un mecanismo de seguridad más relevante en un principio no lo tenía y me asusté muchísimo afortunadamente ya lo tiene yo creo que qué bueno no me encanta que viajen aviones comerciales porque son riesgo innecesario pero bueno puede ocurrir por insurrecciones pienso en el tema de Culiacán uno no pensaría que en una ciudad mediana de México súbitamente el narco tomó el control y no había forma ¿no? y imagínense lo que eso implica en una entidad más central la ciudad de México lo que vimos ahí con con el atentado en contra de Omar García Calfur pues es delicado ¿no? y uno pensaría no, no eso está, es de película no creo que ocurra bueno luego ocurre ahí está el caso de Monterrey 2010 fin de la democracia en México yo no creo esto sí lo quiero dejar muy claro yo no creo que el presidente se quiere digamos enquistar en el poder y va a ser transaccional tengo una lámina que ahora no quise poner pero es de en realidad lo que explica Andrés Manuel López Obrador es que quiere ser mármora está en una gesta heroica para tener un ahí al lado del hemiciclo a Benito Juárez en la Alameda aquí en la Ciudad de México quiere tener ahí su monumento ¿no? y eso explica muchas cosas porque cuando tú estás en una gesta heroica para estar en el panteón de los dioses nacionales pues a mí sea un país el poder lo importante es la que está todos los días etcétera entonces no creo que quiera permanecer en el poder en México digamos transaccionalmente pero pues siempre es un riesgo y como es un cisne negro pues lo pongo ahí porque es un elemento que importante obviamente para muchos el propio Nacil Talep dice que la pandemia de COVID no era un cisne negro porque él pues justamente como tiene un buen pensamiento estadístico pues lo veía venir ¿no? desde antes o sea no en diciembre ¿no? desde antes y ahí está Bill Gates pueden ver el video en TED Talk en donde de 2015 decía ahí viene la pandemia y yo escuché una gran entrevista con Anthony Fauci de finales de 2018 y hagan de cuenta que describió el COVID yo no creo en las teorías del complote evidentemente del COVID y tal pero pues son hechos de poca probabilidad de gran escala terremotos apagones eléctricos por ejemplo eso es interesantísimo si una ciudad grande la ciudad de México o Nueva York o la que ustedes digan se apaga se queda sin electricidad durante 5 o 6 días eso es el apocalipsis hay una película muy buena creo que no si sigue en Netflix pero se llama Blackout es una como suerte documental dramatizado es increíble se acaba o sea si se rompe la cadena de frío en 6 días no tienes comida o sea de estar aquí en esta conferencia remota y relativamente sofisticada con herramientas pues pasamos a buscar carne para sobrevivir de ese tamaño es si pasa lo cambia todo Cisno Negro y conflictos geopolíticos a veces nos olvidan ahora hay un conflicto allá en el Cáucaso entre Armenia y una región ahí digamos en la zona del Cáucaso allá en Rusia en donde está involucrado Turquía está involucrado Rusia etcétera bueno a veces no los vemos pero cuando ocurre justamente el 11 de septiembre no se entendería o sea si uno estaba en el año 1999 le decía oye fíjate que los talibanes tomaron el control de Afganistán ¿a quién diablos le importa? no pues importó porque ahí fue a refugiarse justamente Osama Bin Laden y sin ese refugio de un estado que tuvo pues no habría ocurrido el 11 de septiembre probablemente por las capacidades de organización que tuvo desde ese tamaño de ese entonces son Cisnes Negros que hay que estar atento porque hay zonas de fractura yo creo desde hace pues un par de años que estamos yendo hacia un hielo delgado en términos de Cisnes Negros porque se han desacumulado se han desacomodado varias cosas estructurales en el mundo que nos pueden llevar fácilmente a Cisnes Negros me parece que además la pandemia del COVID ha acentuado y agudizado esa situación y ahora sí yo pienso que un marco de referencia para pensar y me regreso a lo primero que planteaba el título de esta conferencia que es si podemos hablar de México post COVID yo creo que estamos en 1941 y es como si en 1941 Winston Churchill el primer ministro británico hubiera salido y les hubiera dicho yo les vengo a proponer que en el mundo de la posguerra va a haber el Fondo Monetario Internacional y vamos a empezar a construir la estructura de la Unión Europea para que todos estemos vinculados y vamos a generar entes de gobernanza global etcétera mira Churchill de verdad no estás loco primero tenemos que derrotar a los alemanes primero tenemos que derrotar a los nazis porque hablar del mundo de la posguerra es una gran estupidez si toda Europa sigue ocupada por los nazis están peleando en el frente oriental con los rusos y están ganando esfuerzo de influencia con Japón en los países del eje estás loco Churchill y además Italia fascista ¿de qué hablas? y es un poco lo mismo estamos en 1941 ¿y por qué puse el año 1941 y no 39 o 40? porque en el 41 en el verano ocurrió Pearl Harbor otro cisne negro era medianamente predecible pero nací lo plantean como un cisne negro también es decir pues no voy a abundar en Pearl Harbor pero pues era muy poco probable que los japoneses cruzaran todo esa esa larga distancia para llegar a Hawái y bombardar a Pearl Harbor y eso detonó que Estados Unidos entrará en la guerra y cuando Estados Unidos entra a la guerra entonces ya se cambió el panorama se veía un poco más optimista porque decías ya con Estados Unidos sí, sí es más probable que ganemos la guerra y ya digamos con el avance que tenemos ahora en términos de COVID con las vacunas con las capacidades pues ya se ve un fin digamos ya sí podemos hablar del tercer o cuarto trimestre del próximo año con mucha suerte el segundo trimestre del próximo año en el caso de los países desarrollados en el caso de los emergentes vamos a pensar que nos va muy bien y entonces ya segunda mitad de 2021 tenemos el tema relativamente contenido porque la digamos la inmunidad de la vacuna más la inmunidad más nada y tal y eso no se había considerado y lo logramos va ok pero es 1941 lo que nos toca hoy es entender cuál es el panorama que tenemos que definir desde el sector privado para no pensar en un mundo post-COVID cuando el hombre vuelve a ser ese lugar bonito que no estaba bombardeado y cuando París no está ocupado por los hermanos no, es muy temprano para pensar eso lo que tenemos que pensar es cuáles son nuestras estrategias para navegar este camino difícil que se ha convertido esta pandemia con un impacto económico enorme la recesión más grande que ha tenido el mundo desde la segunda guerra mundial o desde la gran depresión depende de cómo se vea tenemos que pensar entonces en un marco de referencia de que todavía tenemos muchas batallas por librar y muchas batallas por ganar y eso me lleva a lo siguiente ¿qué tipo de líder eres tú en esta coyuntura? había dos uno, ahí la foto que están viendo es David Chamberlain que era el primer ministro británico antes que Churchill que regresó en 1988 a Chamberlain muy contento estaba en la evasión y entonces se reunió con no era sencillo evidentemente es más complicado pero fue a reunirse con Hitler y regresó muy contento porque dijo no salvamos de la guerra pueblo británico no iremos a la guerra porque ya Hitler se apacigó le vamos a dar un pedazo ahí de Chekondobá y entonces no entraremos en la guerra claro entendiendo que Reino Unido no quería ir a la guerra porque había perdido generaciones de jóvenes enteras en la primera guerra mundial y entonces pues realmente los británicos no querían ir a la guerra porque fue dolorosísima sabían lo que era sin embargo Churchill pues le dijo la verdad es que han vendido ni van a tener la paz y han perdido el honor y entonces claro cuando evidentemente no contuvieron a Hitler y pues como último recurso nombran a Churchill como primer ministro y da este discurso espléndido que dice bueno da dos muy buenos semanas de diferencia les prometo sangre sudor y lágrimas y en vez de decirles nos vamos a salvar les dice porque se acuerdan que en 1939 pues ya prácticamente parecía que era inminente la invasión nazi a la isla al Reino Unido a Inglaterra y entonces fue cuando Churchill dijo pelearemos en las playas en los campos de aterrizaje en las calles y en los campos y tal y inspiró a todos y le aplaudieron pero la estaban pasando muy mal y eso me lleva al tipo de liderazgo yo creo que hay cinco condiciones que tiene que poner un líder en estas condiciones y es primero tener miedo y eso suena totalmente contraintuitivo porque un líder teóricamente pues no debe mostrar miedo ni tener miedo pero ahí les va si ustedes fueran digamos el líder de una banda de hombres primitivos y aparece un león en la sabana y dicen no se preocupen no tengan miedo ese león se va a ir pum se los comió a todos ya no existen Darwin aplicó ahí ¿por qué? porque los líderes sí tienen que tener miedo y una de las grandes fallas que nos ha mostrado todo este tema del COVID es que la mayor parte de los líderes a lo honroso excepciones como Angela Merkel los dijeron todos dijeron no se preocupe el COVID la influencia mata más se acordarán lo dijo el presidente de México lo dijo lo sigue diciendo Bolsonaro es una cosa loca lo dijo el propio Donald Trump lo dijo Boris Johnson que después se contagió todos los líderes incluido incluso países que lo hicieron bien como Corea del Sur o como Japón en un principio subestimaron totalmente el asunto porque los políticos suelen estar diseñados para ser optimistas en mi opinión a veces bobalconamente optimistas porque sienten que es personal cuando dicen oye la cosa se puso crítica y recordarán que Angela Merkel la canciller alemana que está sobre les dijo ¿saben qué? 70-80% de los alemanes van a tener COVID se acabó y esto va a estar duro ¿y saben qué país es de los mejores que lo ha hecho? justamente Alemania otro es Nueva Zelanda y ya después íbamos de manera ¿saben quién también lo hizo muy bien? Hong Kong y Taiwán sobre todo porque ya tenía una experiencia con el SARS-2 pero esa es otra historia y bueno China evidentemente pero bueno ese es el primer punto para ser un buen líder en esos tiempos pero no hay que tener miedo ¿por qué? porque el miedo es lo que te va a dar la realidad para moverte y transmitirle ese sentido de urgencia a los que estás liderando decir no va a pasar nada todo va a mejorar y van a ver cómo por ahí este tipo que está hablando ahora es un exagerado y en febrero ya vamos a estar todo bien y el turismo en marzo y abril ya va a ser una cosa extraordinaria y vamos a regresar a como estamos pues no lo creo ¿no? y entonces lo importante es tener sentido de urgencia para prepararse y para que esos que lideramos pues les transmitamos ese sentido de urgencia pues primero miedo luego transmitir el sentido de urgencia es la segunda característica que tiene que tener un líder luego entender cuál es la naturaleza de la amenaza porque falló miserablemente muchos líderes políticos y empresariales ahí incluía es que me decían ah yo me acuerdo mucho de un video que me daba mucho para qué porque salió un tipo a lo mejor lo vieron porque circuló fuerte en whatsapp junto con los de la UTM que cura la tontería pero ese decía el tipo ah no se preocupen hay los 70 mil personas con COVID y todas están en China todo es chino y entonces acaba el porcentaje de la población ¿no? decía somos más de 7 mil millones de seres humanos entonces si hay 70 mil pues es el punto 001 y además como todos están en China pues no va a pasar nada pero justo es que no entendían el tema exponencial por eso tantos líderes de tecnología tipo Bill Gates y muchos otros si entendieron rápido que como era 2, 4, 8, 16, 32, etcétera esa historia exponencial y si no lo contenías tenías un problema enorme como hoy y ya tenemos porque evidentemente pues ha habido mucha incompetencia en todo el mundo obviamente ya les decía en el caso de México pues se los entendía pero entonces pues hay que entender la naturaleza del problema ¿no? es un león es un oso es una un ñu que me va a matar a coronadas o un hipopótamo hay que entender ¿no? y una vez que entendiste entonces diseñas cuál es tu salida en el caso de Churchill dijo ah bueno pues ya con Estados Unidos lo que tenemos que hacer es pues tal estrategia en África del Norte en el Frente Occidental vamos a hacer tal me voy a coordinar con Stalin para el Frente Oriental o lo que ustedes digan y manden y una vez que tienes la estrategia entonces si lo que queda es ser optimista y digo también que optimista una vez que tienes la estrategia y dices va para allá tienes que convencer y además estar convencido tú de que esa es la mejor estrategia y de que esa es digamos lo que nos va a salvar a todo el mundo y eso es lo que hay que hacer si hay que ser optimista pero una vez que tienes bien definido el problema y que tienes planteado por lo menos un camino de salida entendiendo que no hay que ser dogmático si hay que tener siempre procesos de aprendizaje para corregir la ruta porque la inercia institucional también es un tema fundamental en las empresas esto que decía Clayton la inercia institucional que te lleva a grandes errores ahí estamos en los casos de Kodak o Nokia Blackbuster etcétera entonces hay que diseñar la estrategia aprender y avanzar con mucho optimismo sin ningún tipo de duda hacia la estrategia que hayamos planteado y básicamente eso es lo que les quería contar hoy tocamos varios temas las grandes tendencias pero sobre todo pues lo que se tiene que hacer en un mundo yo no sé si podemos hablar de un México post-COVID o un mundo post-COVID más bien de un mundo que tiene que enfrentar la realidad que tiene enfrente que es un mundo que ha cambiado radicalmente y que tenemos que definir nuevas estrategias y con arrojo hacerles frente a ellas pensando por supuesto siempre en la innovación y entendiendo el contexto en el que nos movemos y eso es un poco lo que les quería contar esta mañana muchísimas gracias Rodrigo por este valioso tiempo gran presentación creo que estamos siendo fortalecidos en el conocimiento que podemos llevar al ente empresarial para tomar sabes decisiones de camino al futuro muchísimas gracias surgen algunas preguntas creo que me informaron Rodrigo que podrías ayudarnos contestando algunas de eso sí me parece perfecto dice una nos preguntan cuál sería tu recomendación para las empresas mexicanas con el fin de tener una recuperación económica más rápida ahorita con todo lo que has expuesto yo creo que depende mucho del sector en el que esté cada quien creo que no hay digamos un camino de salida hay muchas especificidades si uno está en el sector turístico si está en el comercio minorista o mayorista o en la manufactura etcétera pero creo que no veo una digamos creo que es transversal a todas las industrias si no nos ocupamos de innovar y de adoptar la tecnología entender la tecnología uno y luego adaptarla y luego sobre eso tratar de innovar no creo que vaya a ser una salida sostenida la que podamos tener porque el mundo independientemente de lo que ha transformado el COVID y va a seguir transformando lo cierto es que las economías de escala los que están mejor preparados por eso ponía ahí una Amazon o empresa de tecnología pues le está yendo muy bien y sus economías de escala lo que están llevando es a concentrar cada vez más actividad económica dejando a muchos otros jugadores fuera y entonces la salida tiene que ver o sea si hay que pensar de manera profunda uno qué hacemos con respecto al tema de la inteligencia artificial cómo nos va a interceptar qué es cómo se come hacia dónde va y dos pues cómo lo vamos a aplicar y sobre todo qué procesos de innovación vamos a adoptar en nuestras empresas claro entendiendo que uno ya superó el horizonte de la liquidez ¿no? porque desafortunadamente para muchas empresas pues lo primero que hay que ver es cómo paga la nómina la siguiente semana ¿no? cómo tienes un modelo de negocio que pues ha sido sacudido totalmente pero una vez superado eso sin duda creo que en la mente de todos tendría que estar pues cómo innovar y sobre todo cómo qué tecnología es es decir cuál es la naturaleza de la amenaza o de la oportunidad y a partir de ahí poder reaccionar acorde pero pasa sin duda por la innovación y la tecnología muchísimas gracias otra otra pregunta más que nos hacen en cuál es tu opinión en relación a la tecnología que se desarrolla en México la verdad es que depende ¿no? pero o sea creo que somos muy creativos pues por lo menos el director de Intel me decía que hacen cosas muy interesantes en México el de 3M también ¿no? o sea pero si nos falta digamos uno patentar si uno revisa luego me meto a Limpi ahora no lo hice pero digamos espérame si uno ve quién patenta en México pues son las empresas transnacionales grandes ¿no? y patentan muchas veces registran aquí en México lo que ya patentaron en otras partes del mundo entonces nos falta investigación básica ¿no? fortalecer el ecosistema academia sector privado y gobierno como soy muy no tan optimista con respecto al gobierno ya ven el tema de los decomisos y tal pues creo que con lo que tenemos tenemos que operar y sí que tiene que fortalecerse uno la vocación innovadora de las empresas en términos de dedicarle presupuesto y lo que hay con la academia de una manera constructiva y ahí creo que hay mucha oportunidad de la creatividad para desarrollar mejores esquemas entonces creo que pues somos buenos replicadores y adoptamos bien procesos y tecnologías no necesariamente veo que seamos grandes generadores de nuevas tecnologías en México me pasa todo el tiempo las oleadas de emprendedores ¿no? me acuerdo que más o menos por ahí de dos mil once doce trece y todavía me siguen llegando ¿no? antes de de esos fechas me decían ¡bien! este es un facebook pero mexicano pero un poco diferente y mejor ¿no? y entonces hubo una época se acordaron de oleadas de emprendimientos de redes sociales luego cuando vinieron los marketplaces los ubers y tal llegaban muchos este es o sea como el número pero mejor ¿no? y entonces era pues puro copycat y ahora lo último que me va llegando es este es como el emprendimiento de chatbox que en realidad toman las plataformas de inteligencia artificial de los google facebook y tal y entonces lo aplican y ahí pero eso pues no necesariamente es generar y entonces yo creo que debemos tratar de pues hacer verdadera investigación y desarrollo no es un asunto sencillo es complejísimo no hay una fórmula específica para la innovación pero creo que se comienza algo muy básico es poner el presupuesto si le pones el presupuesto esperarás resultados si no te da resultados verás por qué no te da resultados lo cambiarás y eventualmente te darás resultados y eso suele no ocurrir en México gran gran respuesta gracias este por último cerramos con esta un tema más político ¿cómo ves o cómo percibes el contrapeso que está ejerciendo o ejercerá la alianza federalista en cuestión del reparto económico que ahorita está en boga este tema? la verdad es que me parece un poco digamos creo que es complicado en términos de nos puede meter en una situación difícil que no necesitamos en este momento y es esto que han planteado de romper el pacto fiscal que no federal hay que decirlo porque ahí hubo confusión incluso promovida por el propio presidente no es que estos estados se quieren salir ni sus gobernadores simplemente quieren una mayor reproducción fiscal pero después revisé los datos el viernes justo la Secretaría de Hacienda publicó lo que han repartido a los estados y había unas cosas que me sorprendían algunos de la alianza federalista no les hay todo cayó obviamente porque como no hubo medidas contracíclicas la recaudación cayó entonces cayó me parece que es 4.5% las participaciones federales pero hubo entidades que que cayeron más por ejemplo una que recuerdo es Veracruz la que más cayó menos digamos fue Estado de México y Veracruz porque obviamente es la segunda mayor economía del país y la quinta que es Veracruz entonces creo que está muy metido el tema político y es un planteamiento que puede resultar un poco peligroso por el grado de polarización pero también entiendo que los gobernadores un presidente que está tendiendo a concentrar el poder político económico como parte de su plataforma electoral y su proyecto de país pues sin duda tiene que encontrar resistencias en entidades pienso Jalisco pienso Nuevo León Tamaulipas que tienen una orientación totalmente distinta mucho menos ideológica que más pensada en la realidad del mercado no es casualidad que si me regreso en los mapas que les presentaba del México que va a gran velocidad pues todos los gobernadores de la alianza federalista son del México que va más rápido y evidentemente la divergencia en el proyecto de país es distinta ahora contrapeso per se habrá que ver cómo salen los resultados electorales de la elección intermedia de 2021 en México bueno no es intermedia pero donde se renueva la Cámara de Diputados y ahí vamos a ver de qué estamos hechos en términos políticos para ver qué tanta viabilidad tienen proyectos alternos sí me parece que la oposición en este momento está muy desarticulada o sea hoy uno no puede identificar una figura que realmente ofrezca una digamos tracción para ofrecerle a muchos mexicanos que hoy sectores de clase media enormes que pues obviamente no ven con necesariamente buenos ojos a López Obrador pero tampoco tienen algo alterno está el caso de México Libre yo sí personalmente todo el asunto de Genaro García Luna y tal sí creo que es un golpe durísimo para la carrera ya no tuvo además registro y en el caso de PAN pues ahí está tratando de surgir Ricardo Anaya la verdad es que no sé si tiene digamos el mensaje adecuado para eso que sí entiende muy bien a Deleonor López Obrador que es un pulso en donde hay unos mexicanos que si tú les dices México creció 12% dicen ¡Viva! Lo logramos! la verdad es que no pero tampoco es que hay tanta sofisticación a la hora de ya no digan interpretar un dato de entender narrativas o discursos políticos y en ese sentido más bien creo que los contrapesos vendrán de instituciones ya las de ser Banco de México el INE etcétera de ahí vienen las instituciones y ya nada más con esto de nuevo para no dar mucho la respuesta ya no soy tan pesimista porque creo que lo que como un liderazgo carismático como es el de López Obrador no logró institucionalizarse es decir en detrimento suyo no es un personaje estratégico es astuto sin duda pero a veces cuando en ciertas audiencias como todo el mundo dice no, sí todo es un complot ya valió en realidad no lo sobreestima en mi opinión ¿por qué? porque no es estratégico no cree instituciones que vayan a perdurar demasiado y lo que estamos viendo es que se van decantando dos posibilidades muy visibles uno salvo que haya los cisnes negros ¿no? que de verdad no hay que hacerlo de su lado pero se va decantando o alguien pragmático relativamente muy racional de hecho diría como Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum ninguno de los dos se mueve me da la impresión en el caso de Claudia Sheinbaum es un poco distinto pero se mueven con base en la realidad y eso ya es importante y eso me hace relativamente menos pesimista en términos de qué tan si la de si lo digo así si la de Bacle que estamos experimentando en México va a ser transaccional o no tiendo a pensar que no pero siempre evidentemente estoy viendo que no haya cisnes negros por aquí que todo se vaya perfilando pero ya soy un poco menos optimista porque veo que la salida digamos hacia adelante si bien no veo una oposición robusta veo que lo que puede sustituir a Andrés Manuel López Obrador como presidente pues serán actores digamos políticos mucho más racionales con opciones mucho más pragmáticas por lo menos de no destruir donde se genera valor tema clásico el aeropuerto en ese sentido pues muchas gracias a Rodrigo Pacheco a nombre del clúster de tecnologías de información de Nuevo León y de todas las empresas locales del estado de Nuevo León te agradecemos tu presencia tu valiosa información tu experiencia y tu conocimiento en temas económicos en México que nos va a ayudar mucho como bien decían a tomar decisiones en esta época de pandemia yo quisiera agradecer a todos el tiempo el día de hoy arrancamos este SOC 2020 quisiéramos agradecer a los organizadores de este gran evento el CISO Monterrey SOC Tech Accenture Sky Group ATOS Nuevo León 4.0 Gobierno del Estado de Nuevo León Consulado de México en San José California Cisco Conex My Motion Factum Point Auticom y el SIC México por todo este tiempo de dedicación para desarrollar este nuestro evento anual SOC 2020 gracias Rodrigo nuevamente por cerrar con broche de oro nuestro arranque del SOC 2020 muchas gracias un honor y pues hay que innovar mucho que eso es lo que sí hay que hacer gracias así es y lo que tratamos de hacer es que a través de la tecnología podamos echar a andar este gran país gracias los esperamos no se les olvide el siguiente martes 10 de noviembre a las 8 de la mañana aquí tienen la agenda no sé si la pueden poner un poquito más grande aquí la siguiente semana déjenme la hago un poco más grande aquí ustedes la pueden ver tenemos la presentación de Viridiana Zurita de Accenture vamos a tener también una presentación con Gabriela Aguirre de Atos enfocada al tema del modelo de trabajo y posteriormente vamos a tener a las 9 de la mañana una presentación muy interesante una ponencia del SIC México enfocado a temas de ciberseguridad vamos a tener la presencia de un ex militar israelí una la presentación de Cisco gente del C5 que nos va a compartir también su experiencia y de AT&T posteriormente tenemos una conferencia de la NASA apuntando hacia las estrellas y vamos a terminar con el CEO de Hackers & Founders también desde Silicon Valley nos va a presentar su experiencia a través de esta época de pandemia no se lo pierdan el próximo martes 10 de noviembre arrancamos a las 8 de la mañana los esperamos y muchas gracias a todos por su presencia cerramos esta primera sesión del SOF 2020 gracias a todos por su asistencia nos vemos el siguiente martes gracias